Hizo ruido el programa de la semana pasada, ¿no? Con todo lo que disparó el flaco Traverso, habló todo el ambiente, este... Y este es el resultado, ¿no? ¿Quién es el que diseñó esto? Greycat Design. Greycat Design. Esto sería el TC propuesto por el flaco Traverso. Así es. Fíjense el Chevrolet, el Camaro de Canapino. Está lindo. Me gusta, te digo, ¿eh? El Mustang de... ¿Muriati, sí? ¿Muriati, sí, señor? El Challenger de Castellano. Lo que sería el Torino, el Renault S. ¿Qué es, Fefo? Pues te digo. Está complicado. De Arduzho, de Arduzho de Patano. Debería de ser de Patano. Claro, claro. Y acá le pidió, porque este sería el Camry en vez del Toyota 86. Yo lo cambiaría. De... ¿Quién va a correr con este? Rosy. Nada, nada. ¿Y quién sería? Mirá si Rosy cambia de marca en el TC de vuelta. Yo te digo algo. A mí me encanta. Este sería el Top Race también que en algún momento... Se había hablado. Se había proyectado, ¿no? ¿Quién será? ¿El Top Race o el TSL que hará el primer paso hacia este... Hacia el automovilismo que deberían animarse, ¿no? Yo te digo algo. A mí me gusta, pero para mí el TSLista le baja el pulgar. Yo te digo algo. Cuando se hablaba del tema, te decía, no, dejame el Falcon, dejame la Chevy. Ahora, verlo así es una locura. Para mí no, ¿eh? Mirá lo que es el General Lee de verdad. Mirá lo que es el General Lee de los 2 de Hazard. Fijate lo que es ese Camaro. Está bien, pero háganlo en otra categoría. ¿Eh? Háganlo en otra categoría, no en el TC. A mí me fascina esto. ¿Y por qué no hacemos esto en el Top Race? Juntame cinco pilotos del TC que estén de acuerdo con esto. Pero, 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 pero... Juntame cinco pilotos. No, no lo van a querer ni los pilotos, no lo van a querer... Ahora vamos a escuchar a los pilotos. El público me parece que no lo acepta. Pero ¿hasta cuándo va a seguir el... Pero esto de verdad, digo, es un debate que tiene que darse en el ambiente del turismo carretera. Yo creo que ya es el auto de Tomo de Artera. Tienen que tomarlo como... No, no, no. Hay que debatirlo por lo menos porque es real. No hay diferencias entre un Torino y un Falcon. Es difícil identificarlo. Ya no es lo que era antes. Y realmente hoy un chico, un chico de 10 años, 15 años, no conoce estos autos, los TC de la calle. Y bueno, pero por ahí es esa la esencia también. Andá al fin de semana a preguntar al público. Le voy a preguntar este fin de semana al público a ver qué opina. Lo decían algunos pilotos. Al público todavía le cuesta aceptar los motores multiválvulas. Le cuesta aceptar el motor multiválvulo. Imaginate si le vamos a cambiar los modelos de los autos. Me reservás tu comentario, Robert. Quiero escuchar a los pilotos. Quiero saber porque a mí me interesa... ¿Qué opinás vos? Bueno, la condición humana naturalmente va en contra de cualquier cambio. Esto acá y en la China. Esto es así. El turismo carretera ya ha experimentado un gran cambio en su historia. Y fue cuando pasaron de las cupecitas a los autos modernos. Esto fue a finales de la década de los 60. Jugate, Robert. Mirá que yo quiero que te juegues. Yo estoy a favor de un cambio en el turismo carretera. No hay ninguna duda. A lo que apunto es que si el turismo carretera empieza a evaluar algún cambio, es porque el turismo carretera está necesitado de nuevos tiempos. Y cuando uno necesita nuevos tiempos, es porque todo lo que tiene en la actualidad está agotado. Dicho esto, apunto también a lo que dijo Mariano Altuna, que pasa inadvertido, pero me parece que es fundamental, y tiene que ver con un factor económico. Hoy en día, para una categoría, hacer un cambio notable, como puede ser este cambio de modelos, bueno, tiene que ser realmente muy sólido, como para que todos puedan afrontar ese cambio, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, el Super TC2000 con los motores y con la aficionamiento de los autos. Si vos decís que estaría bueno que hagan ese cambio, ¿es porque el TC está agotado? Para mí está agotado, no hay ninguna duda. Si no estuviese agotado, hoy tendríamos autódromos repletos y demás, y sabemos que hace mucho tiempo que los autódromos no se llenan. Digo, esto es un mal que está atravesando el automovilismo argentino, no le estoy cayendo con todo al turismo carretera. Esto lo está padeciendo el automovilismo nacional y también internacional, pero el turismo carretera creo que con este formato está agotado, y me parece que tendría que buscar nuevas fórmulas que no solo pasan por el formato de los autos. Para mí si hay una crisis en el automovilismo, no tiene que ver si hay una Chevy, un Falco, un Torino o una Doge en la pista. Para mí, ¿eh? Si hay una crisis debe ser por otra cosa, por un tema económico, por un tema de espectáculos, pero no porque Rossi corre con un Falco o Canapino corre con una Chevy, me parece a mí. Esa es mi opinión. Yo con el criterio de Canapino, yo veo una cupecita y se me hace agua la boca. Pero hay chicos de... Una cupecita linda, bien puesta, a mí me fascina ver esos autos, pero no quiero correr una cupecita en el autódromo con el turismo carretera. Ya está, se pasó, ya fue la época. Alguien tiene que tomar las decisiones de los cambios. Pero estos autos son de una categoría. Pero alguien los tiene que asumir. No quiero decir... A mí me gustaría el cambio, ¿no? Pero eso es una opinión personal. Digo, más allá de esto, creo que el debate tiene que producirse de una vez por todas entre el público, entre los pilotos... Bueno, acá se pronunciaron muchos de los pilotos. Pero hay que pensarlo seriamente. ¿Hasta dónde este TC? ¿Hasta cuándo este TC con las Chevy, los Falco, las Doge? Probablemente sea lo que se pretenda. Ahora, no sé si en algún momento se agotará esto. ¿Va a ir más gente los autódromos? Yo no me imagino estos mismos autos dentro de 15, 20 años. Y entonces, hoy el TC es preso de su mística. Porque es así. ¿La mística son los autos o qué es? El TC está por encima de todo. Y no tiene que ver con los autos, para mí. El TC tiene su mística propia y va más allá de los autos. Entonces, si se piensa que la mística de los autos van a estar presos de estos autos para siempre. Y en algún momento los cambios se tienen que producir.